Música Verde, 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 el cocodrilo que muerde Se sube a un baúl de color azul El baúl en un castillo amarillo, amarillo, amarillo El castillo en una piedra negra, negra, negra Y la piedra en un tejado morado, morado, morado Tejado en una granja, naranja, naranja, naranja Naranja en un piojo, rojo, rojo, rojo Música Verde, 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 el cocodrilo que muerde Se sube a un baúl de color azul El baúl en un castillo amarillo, amarillo, amarillo El castillo en una piedra negra, negra, negra Y la piedra en un ladrado, morado, morado, morado Tejado en una granja, naranja, naranja, naranja La granja en un piojo, rojo, rojo, rojo Música Música Música